Hola, me llamo Elen Rivera, me encuentro en el Patrio Colegio Italiano San Pedro y hoy vamos a tomar notas como estudian mis compañeros. ¿Cómo te llamas? Antonia. ¿Estudias después de clases? Sí. ¿Quién te ayuda? Mi mamá y mi papá. ¿Y cómo estudias? Repasando. ¿Estudias después de clases? A veces. ¿Cómo estudias? Repasando lo que me pasaron en la clase y lo que escribí en el cuaderno. ¿Alguien te ayuda a estudiar? No. ¿Cómo te llamas? Mariana. ¿Estudias después de clases? Sí. ¿Y quién te ayuda a estudiar? Mi mamá. Me encuentro aquí con la psicóloga del colegio para preguntarle qué consejos tiene. Sobre los hábitos de estudio que consulta Belén, lo principal es lo que en muchos talleres hemos conversado respecto de la organización de los tiempos, considerando siempre también los tiempos de recreación y también un tiempo adecuado para aprender, para leer, para la lectura, además de la higiene del sueño, que es algo que los jóvenes no observan y que tiene que ver con tener un horario para ir a dormir, un horario que no esté inmediatamente después de ver televisión o de estar frente a una pantalla. porque eso les permite, si están recreados antes, les permite poder dormir mucho mejor y al otro día poder estar con todas sus neuronas y cogniciones dispuestas para el aprendizaje. Mi nombre es Belén Rivera y estos fueron los hábitos de estudio del Colegio Italiano de San Pedro.